Vamos, vamos, vamos Vamos cariño, vamos que no vamos a tener gente, vamos joder Que somos mejores, la puta madre, vamos Vamos a demostrarlo gente, vamos Confianza, no confiados, eh, confianza Vamos gente, estamos al pasito, eh, 45 minutos, gente de la gloria Vamos, la tenemos ahí, joder Estamos bien, como sencillo, tío Tranquilidad, humildad, trabajo, que no va a llegar Que se note que queremos Eso es, confiados, vamos, vamos Vamos, vamos, que se note, que se note Cuesta, cuesta, pero vamos a conseguir Cuesta Solo, solo dos, tres cosas muy importantes para nosotros Sobre todo, cuando nosotros tenemos el valor Hemos visto, que jugar, ellos lo que quieren, esperar Los tres de medio, es cuando jugamos de cara Vienen a presionar, son muy buenos en eso Y son, y además, son, son Son gente que nos hacen daño, daño Entonces nosotros, lo que tenemos que hacer es Tar, jugar de cara, y luego saltar la línea Porque cuando saltamos la línea Con Sergio, con Marcelo Marcelo, luego en profundidad para Karim Ahí lo metemos siempre en dificultades Entonces, lo que yo quiero es Isco, un poco más arriba Detrás de los tres Detrás de los tres, entre línea Y un poquito más a la derecha Cuando nosotros tenemos el valor Porque lo hacemos con Marcelo a la izquierda Con Cristiano y Karim Y entonces a la derecha Un poco más con Luca, con Isco Pero más arriba Cuando jugamos, jugamos de cara Ellos vienen a presionar, seguro Viene, fuerte Entonces, jugamos de cara Y Rafa, Sergio, da igual La buscamos, la metemos un poco Más arriba entre línea Y ya está Y luego defensivamente lo estamos haciendo Muy bien Todos, casi todos en el medio Cuando perdemos el valor Estamos juntos Volvemos Esto es perfecto defensivamente La única cosa, hay que creer un poco más Ofensivamente Porque los diez minutos En la primera parte Le hicimos daño Le hicimos daño Con ocasiones Entonces hay que seguir en esta línea Y ya está Y tranquilidad sobre todo Nosotros, tranquilidad Porque ellos Van a tener ocasiones Van a jugar Da igual Lo importante es seguir Con las cosas que estamos haciendo Con nuestro camino Siempre pensando positivo ¿De acuerdo? Hasta el final Pase lo que pase Porque una Dos, la vamos a tener seguro Lo importante es hacer las cosas Nada en los pies O si juego De cara Y jugamos, saltamos la línea ¿De acuerdo? Vamos ¡Aplausos! 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 La oportunidad gente es escribir la historia En mayúsculas, joder, vamos! ¡Apor ellas! Gracias.